¡Órale mis amigos! Nuevamente su amiga Azabache, esta vez a lo mero mero, junto al gran mariachi Cocula de la ciudad de Riobamba. ¡Suenen muchachos! ¿Y cómo suenan esos violines? No te rajes cansado En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas ahor De mar en tu boca hay un panal, de miel, de cien, tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Tú eres todo lo que hable de mí, yo por eso me enamoré Siento campanita Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, el cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas ahor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Quédate en casa chiquitito Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver Quiero chaparrita, como me traes chiquitita Junto al mariachi, cocula Sí señor Tú eres todo lo que hable de mí, yo por eso me enamoré Siento campanita Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo, del cielo, en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de mieles y en tu aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca, por tus brazos y tu pelo, por tus lágrimas y vos me muero Popula, sí señor